Pues muy buenas tardes y bienvenidos todos ustedes, todos vosotros, a la Escuela de Organización Industrial, que como siempre decimos, escuela abierta al conocimiento, escuela abierta a las ideas y a las opiniones, y en este caso especialmente contenta porque realiza uno de los actos que más le gusta, que es presentar un libro nacido en el seno de esta casa, un libro que ha surgido de trabajos de investigación, del trabajo de conocimiento de personas dedicadas, muy dedicadas y muy conocedoras, en este caso, al sistema turístico. Presentamos un libro, todos lo tenéis delante, Turismo Cultural, Patrimonio, Museos y Empleabilidad, que corresponde a un trabajo de investigación realizado por los autores Doña Nuria Morere Molinero, profesora titular de Historia Antigua de la Universidad de Juan Carlos, y Santiago Perelló Oliver, también profesor de Sociología de esta universidad, equipo en el que también se han integrado otros investigadores, como Valentina del Horto o Clara Martín Duque. Bueno, realmente estamos hablando de un tema esencial para el sistema económico español, que es, estamos hablando del turismo, estamos hablando de otro sistema esencial para la sociedad de nuestro país, que es la cultura. Turismo y cultura son dos conceptos que, lejos de estar distantes, están absolutamente unidos e integrados en la sociedad actual. Mire, yo quisiera hacer alguna mención de algunos datos concretos. Hace tres días se ha celebrado en la ciudad de Santo Domingo un congreso internacional sobre turismo urbano, y las cifras que se han dado en este congreso referentes al turismo cultural son un poco asombrosas. Se ha dicho que, a nivel mundial, solamente el 5% del turismo tiene una motivación principal en el concepto de la cultura. Es curioso, en nuestro país es una cifra, con todo el cuidado y todo, digamos, el recelo con el que hay que tomar las estadísticas, se nos dice que el turismo cultural en nuestro país está rozando el 8%. No es una cifra muy importante. Fijémonos, a nivel mundial, el 63% es turismo vacacional, en nuestro estado, en nuestro país, es un 74%. Fue hace unos años el 72-71, ha crecido un poco al 73, al 74, y no por el crecimiento en sí del turismo vacacional, sino por el descenso de otras motivaciones turísticas, fundamentalmente el mundo del turismo de negocio, que ha caído claramente en los últimos años. En nuestro país, frente al 5% del turismo cultural del mundo, estamos hablando de un 8% del turismo cultural en España. Pero es como motivación principal, me refiero. Pero lo más importante es que la motivación cultural se convierte en la más importante motivación secundaria. Es decir, aquellas personas que hacen turismo vacacional, que hacen turismo de negocio, que hacen turismo urbano puro y duro, que hacen turismo familiar, shopping, gastronómico, lo que quieran, resulta que la mayoría de ellos, como segunda motivación, tienen el turismo cultural. Lo cual es especialmente importante. ¿Por qué? Porque hoy el cliente no se conforma con una sola cosa. Hace años sí se conformaba con algo, convenirse y tostarse al sol en las playas españolas. Hoy no. Hoy el turista quiere más cosas, es más experimentado, es más conocedor, es más exigente. Y quiere participar también de la vida y de la cultura de aquel destino que ha elegido. Pero nuestro país, que gestiona maravillosamente el turismo de masas, maravillosamente, como en ningún otro país del mundo, turismo cultural, perdón, el turismo vacacional, el turismo de congresos, el turismo de convenciones, sin embargo, no es el mejor del mundo, gestionando los turismos particulares, por ejemplo, el turismo de naturaleza o el turismo cultural. De aquí tenemos que aprender de cómo otros países están gestionando estas motivaciones turísticas. ¿Y por qué tenemos que aprender? Pues mire, porque tenemos un recurso cultural muy complejo en nuestro país, muy difícil. Y la causa fundamental es que, de manera mayoritaria, el detentador del recurso turístico no está al servicio del sistema turístico. Por ejemplo, y sin estar dentro de palabras ocultas, el gran detentador del recurso turístico en nuestro país es la iglesia. Y, sin embargo, la iglesia no está al servicio del sistema turístico. Abren y cierran las catedrales en momentos muy curiosos. Y en algunas ocasiones se nos ha ocurrido el visitar algún otro gran monasterio, gran catedral, con un grupo turístico, y encontrarnos, por ejemplo, en Cuacos, en el año de Carlos V, cuando íbamos con turistas de todo el mundo a visitar el palacio de Carlos V, con una nota puesta a mano en una valla cerrada, que decía, estoy descansando, eran las cuatro de la tarde, la iglesia la tiene Mari en el bar de Pepe, firmado el señor cura. Ahora, esta es la España de hace cinco años, no es la España de hace cincuenta. De forma que también tenemos que saber dónde nos movemos y con qué nos movemos. La mayoría de los chinos que llegan a Barajas, lo primero que le preguntan, o le dicen a su guía, es nosotros queremos ver la tumba del Quijote. Y no hemos inventado la tumba del Quijote en los últimos años. No, miren ustedes que verán, el Quijote resulta que no es un personaje de verdad, que es un personaje de ficción, nunca nació, nunca murió. ¿Por qué se lo voy a contar yo al chino cuando vienen miles de chinos preguntando que lo que quieren ver es la tumba del Quijote? El turismo cultural tiene una repercusión social y económica muy importante. Social representa la tradición, la cultura, la esencia, los genes de un país económico. La gente que viene a hacer turismo cultural deja en nuestro país, gasta mucho más que los que vienen a hacer pura y dura turismo vacacional, puro y duro turismo de sol y playa. Dos cifras para que tengan ustedes una idea. Un turista que viene a sol y playa se está dejando entre 65 y 70 euros al día. Una persona que viene a la ciudad a ver o a conocer el turismo cultural se está dejando entre 240 y 250 euros al día. Claro, no todo el turismo cultural está en la ciudad, no todo el turismo cultural está en manos de la iglesia. Naturalmente que el turismo cultural y afortunadamente para nosotros está repartido por toda nuestra geografía y naturalmente que hay manos privadas que detentan importantísimos recursos de turismo cultural e incluso hay patrimonio de la sociedad que está dentro del concepto del turismo cultural. ¿De quién es propiedad de las Cibeles? ¿O de quién es propiedad de la Torre Eiffel? Pues me basta con ir a París y verlo. Por lo tanto, no solamente ni las manos privadas ni las manos institucionales ni solamente todos los días abiertos o los lunes cerrados que es una vieja historia de los museos de nuestro país. Son todos los museos públicos, ¿verdad? Los lunes cerrados porque el personal tiene que descansar que es otro problema con el que también muchas veces nos hemos encontrado en el turismo cultural. Les quiero contar, por no aburrirles mucho, dos anécdotas que me parece que son especialmente divertidas y que las he vivido yo en mi propia carne. Hace unos años, y con un esfuerzo muy grande de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de la Autónoma de Castilla y León, pusimos en funcionamiento las catedrales, las catedrales o las iglesias rupestres. Iglesias del siglo VIII, enclavadas dentro de las rocas que hay en toda la zona norte de Burgos y lindando porque una zona entra Burgos, Palencia, Cantabria, Burgos, Palencia, Cantabria. Conseguimos abrir las iglesias rupestres después de mucho esfuerzo y a la mañana siguiente nos llamó a la Guardia Civil para decirnos que la imagen de Santa María de una de las iglesias había desaparecido. Caramba, ¿qué va a decir aquí el obispo cuando se entere que el primer día que hemos puesto en vigor y en valor las iglesias rupestres ya nos han robado una de las imágenes más valiosas de nuestro patrimonio cultural del norte de Burgos? Y con muchísimo miedo se lo dijimos al cura. La sorpresa fue fantástica. El cura dijo, no os preocupéis en absoluto, seguro que la tiene Matías, porque a mí Matías me ha dicho, el día que pueda, cojo la imagen y me la llevo a mi casa. Fuimos a casa de Matías y allí estaba la imagen. Curiosísimo el tema, ¿verdad? Dice, al final la gente hace suya, hace suya, porque ha nacido en los lugares, ha vivido determinadas tradiciones, ha tenido determinadas fe o fiestas o genética que ha heredado del lugar donde ha estado y que ese elemento cultural lo ha hecho suyo. Me parece realmente precioso. Y la otra anécdota que también he vivido fue en las cuevas íberas de Alpera. Resulta que nosotros tenemos, señores, nosotros tenemos declarados patrimonio de la humanidad las cuevas íberas que suponen el denominado marco del Mediterráneo, que van prácticamente desde Tarragona hasta Almería, pasando por Albacete, donde están las iglesias, bueno, las imágenes y las pinturas rupestres, íberas, pues de las más importantes. Y resulta que un amigo mío que es de Alpera, que es uno de los que han vivido ahí toda la vida, cuando yo le he dicho, oye, quiero ver las pinturas de la cueva, de las cuevas de Alpera, me dice, no, no puedes verlas porque ahora están cerradas. Dice, bueno, en realidad llevan cerradas con una valla que hemos puesto ahí desde hace ya 15 años. La llave está en el habitamiento, si la pides puedes ir, abrirlas, verlas, pero mira, yo te las puedo contar, porque cuando yo era pequeño, íbamos allí con un cubo de agua, entonces echábamos el cubo de agua a las imágenes para que saliera la luz, para que saliera el color. ¿Hacíais eso? Dice, sí, pero sabías, ¿sabes lo que pasa? Que las últimas veces ya salía muy poco color. Qué verdad, patrimonio de la humanidad que nos hemos ido, yo no diría que nos hemos ido cargando, sino que no hemos cuidado especialmente. Bueno, pues en esta obra que presentamos hoy, Turismo Cultural, tiene tres nombres que luego van a definir su contenido. Patrimonio, museos y empleabilidad. Fíjense que parece que no son la misma cosa. Patrimonios y museos todavía podríamos pensar que tienen un cierto sentido común, pero aquí hay patrimonio, museos y empleabilidad. ¿Qué pintan la empleabilidad? Bueno, pues pintan la empleabilidad algunos elementos esenciales. El 9,56% de nuestra población activa está empleada en turismo, es el primer empleador de la mano de obra de nuestro país, quitando la administración pública. Lo ha sido desde el año 1959 de manera ininterrumpida y creciente. Supone el empleo de un millón seiscientas mil personas. Supone que estas personas están generando el 12% de nuestro Producto Interior Bruto y que curiosamente están recibiendo el 8% del salario nacional. ¿Qué representa esto? Que las personas que trabajan en turismo están peor pagadas respecto a lo que generan para el país que otras personas que aportan mucho menos al país y que sin embargo cobran mal. ¿Significa, por lo tanto, que el concepto del empleo y empleabilidad en el sector turístico no se ha cuidado excesivamente? La respuesta es sí, significa eso. ¿Significa que curiosa, coma, y absurdamente, nuestro país no ha girado sobre el concepto del turismo como tenía que haberlo hecho? Teniendo en cuenta que desde el año 1959 es la primera cuenta de nuestra balanza de pagos, el susto mayor contribuyente al Producto Interior Bruto lo ha sido por encima de cualquier otra actividad del sistema, excepto en los años famosos de 2007 y 2008, que la construcción igualó al turismo con el 12% del Producto Interior Bruto, nunca llegó a superarlo, sí también en mano de obra, también estaban peor pagados aquellas personas que la gente del turismo. Y que también en unos años duros para la economía española, y no me refiero a estos dos o tres últimos que estamos pasando, sino en unos años duros anteriores, desde el año 1959 en adelante, el turismo ha sacado las castañas del fuego en este país. Y todavía sigue habiendo mucha gente que piensa que el turismo es eso de las suecas en bikini paseando por las playas. Lo cual es un error histórico que terminaremos pagando, porque resulta algo espectacular. Que otros países que han apostado por el turismo como un sistema económico están subiendo. Y nuestro país que ha apostado como un sistema de ingresos y no como un sistema económico se está manteniendo. El informe 2020 de la OMT dice que España, que ha sido, es el tercer destino turístico del mundo, fue el segundo en el año 2002 y 2003, después de que Estados Unidos se cayó por el efecto de las Torres Gemelas, y que se anularon todos los viajes internacionales a Estados Unidos con una enorme crisis de las líneas aéreas, pues resulta que nosotros pasamos a ser el segundo destino turístico, sin embargo en este momento somos el cuarto destino turístico del mundo, porque ha habido alguien el año pasado que nos ha pasado ya de largo y que nos va a seguir pasando de manera impenitente, que es el mercado chino. Pero de nuevo estamos ante las estadísticas y ante la falsedad. Somos el segundo destino turístico del mundo, ¿en qué? En número de turistas internacionales. Somos el primer destino turístico del mundo en número de habitaciones hoteleras ocupadas. Somos el quinto destino turístico del mundo en divisas. ¿Y esto qué quiere decir? Que somos más baratos que otros países de nuestra competencia. Si somos el segundo en número de personas que vienen a España, y el primero en tiempo que las personas están en nuestro país, ¿cómo somos los quinto en divisas? Porque somos más baratos. Porque es más barato el destino, cualquier destino de sol y playa, que cualquier destino urbano de negocios o cultural. Damos las gracias muy especialmente en la presentación de este libro a las personas que han trabajado en él, Muria. Muchísimas gracias. Ha de llegar estas gracias también a Salvador Pereyó, que se está peleando con una gripe que le tiene en cama. Pero también quería dar las gracias a alguna persona de esta casa, como en concreto a Eduardo Lizaralde o a Enrique Ferro, que nos han ayudado a llevar adelante esta publicación. Pero de todo lo más curioso que presentamos hoy es, y ahí me quiero no extender, pero sí dedicar algunas palabras muy concretas, a la figura de nuestra presentadora principal. Nuestra presentadora principal, Lourdes Moreno, muchísimas gracias por estar aquí, es la directora del Hotel Guggen, perdón, del hotel, fíjense cómo estamos en la deformación profesional, del Museo Thyssen de Málaga. Estamos también muy acostumbrados a que los grandes museos estén en las grandes ciudades. El Museo del Louvre en París, el Museo del Prado en Madrid. Y estamos también hablando en Madrid de esa trilogía maravillosa, de ese triángulo maravilloso del arte, ¿no? El Museo Thyssen, el Museo del Prado y el Museo, el Museo, por Dios, Reina Sofía. Fíjate, se me había olvidado ese nombre, curioso. Bien, entonces, en extrañas ocasiones encontramos museos, museos importantes fuera de las grandes capitales. Málaga, y permíteme que le de Málaga un minuto antes de hablar del Museo Thyssen, Málaga, yo creo que Málaga es una ciudad completamente distinta en los últimos 10 o 15 años. Ha habido una revolución en la ciudad, una revolución que es, que va desde la construcción de su pequeño Guggenheim, que es el Palacio de Exposiciones que ustedes conocerán en Málaga, la comparación típica de esa fachada un poco peculiar que le asemeja a algo de Bilbao. Pero, sobre todo, dos museos que han hecho un poquito la revolución cultural de la ciudad de Málaga. Por un lado, el Museo Picasso y, por otro lado, el Museo Thyssen. El Museo Picasso ya hace unos años, el Museo Thyssen, de más reciente creación en Málaga. Thyssen, por decirlo de una determinada manera, nos recuerda muchas cosas, ¿verdad? Nos recuerda, cuando yo era pequeño, Thyssen, y no tan pequeño, eran tecnología, además de ser arte. Thyssen era lujo, además de ser arte y tecnología. Thyssen era exclusividad. Hoy la verdad es que Thyssen se relaciona con el mundo de la cultura, se relaciona con el mundo de los museos, se relaciona con el mundo de la avanzadilla, es decir, de ir un poquito más allá, de pensar más allá, de pensar en el futuro. Por lo tanto, estamos absolutamente felices de que la directora de Thyssen de Málaga nos acompañe en tres ocasiones. Hoy en Madrid, dentro de unos días en Sevilla, y para Colofón, en Málaga, presentando también este libro. Han colaborado en el trabajo de investigación y de campo que se ha hecho para llevar adelante este trabajo de investigación que hoy presentamos, y sobre todo, lo más importante, representa un nombre extranjero. Y esto da mucho de transculturalidad, de globalidad, representa una de las muestras más importantes de arte y de cultura en nuestro país. Por eso le damos especialmente las gracias también a la directora por habernos acompañado. Sin más, Lourdes, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Muchas gracias a Fernando Bayón por sus palabras tan cálidas y por esta introducción tan amplia. También a Nuria Morere, he leído el libro con auténtico interés, con auténtica pasión. También a Eduardo Lizarralde, que ha sido nuestro contacto y nuestro hombre aquí en EOI. Y, bueno, a vosotros por asistir a la presentación de este libro. La verdad es que cuando me lo propusieron me pareció un honor y, por otra parte, muy interesante, cuando ya conocí el título y después poder ver el libro, me parecía sobre todo muy oportuno. Muy oportuno una mirada, una profundización y un diagnóstico con un trabajo de campo importante sobre lo que es las entrañas de los museos, sobre cómo se funciona por dentro, sobre cómo es su trabajo y sobre todo esa visión que hasta ahora, siempre cuando se habla de los museos, se ha tenido muy en cuenta lo patrimonial, la conservación, el estudio, la investigación. Palautinamente eso ha ido desembocando en una mayor atención hacia el público, hacia los asistentes de los museos, que son también otros de los grandes protagonistas junto a las obras o al bien con el que se comunica y con el que se trabaja. Y, por último, en este libro sí se hace esa mirada sobre el potencial, tanto económico, como de aportación que tienen los museos al turismo cultural. Al turismo cultural que, como los autores también comentan en el libro, en un principio aparece dividido incluso profesionalmente en dos grandes ámbitos. Por un lado el turismo, por otro lado la cultura. Pero quizás en un país, bueno, Fernando ha hecho una introducción bastante rica y aproximada, en un país que yo creo que ha vivido el hecho turístico un poco como avergonzado, sabiendo que era importante, pero no dándole la importancia que realmente tenía. Probablemente porque era algo que recibíamos sin haber hecho en un principio demasiado esfuerzo, tanto en infraestructura como en soporte, para primero recibirlos y luego para sostenerlos. Yo creo que en estos momentos en los que la crisis significa más un cambio y una reflexión, es muy importante volver la mirada hacia una de nuestras industrias más importantes, hacia uno de los ejemplos que venden marca España y que llevan la imagen de nuestro país. Para presentar, esto supongo que va así, ¿no? Allí, ¿no? A ver. A ver. Bueno, pues alguien debe... A ver, algo ha pasado. No importa porque estamos en familia. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Ahora ya sí. Bien. Los museos tienen, o las visitas culturales, mejor dicho, el turismo cultural, tienen un precedente en el Grand Tour. En las visitas que organizaban los viajeros, sobre todo las clases sociales, aristocráticas y nobles, fundamentalmente en un principio de Gran Bretaña, también de Francia, para formarse. Solían ir las clases más adineradas, a veces acompañadas de un tutor, que recorrían fundamentalmente algunos países europeos, el viaje comenzaba en Calais, pero fundamentalmente era Italia la receptora y uno de los países a la cabeza del patrimonio artístico. En un principio, y tal y como podéis ver aquí en esta cita de Oscar Wilde, que hace referencia a ese patrimonio y en un principio también a los museos, en un principio el museo es el lugar para la contemplación. Posteriormente los museos, como iremos viendo, han ido cambiando paulatinamente, tanto la recepción como el tratamiento del objeto y así van también adaptándose a esos nuevos tiempos. El Gran Tour, que aquí tenéis uno de esos mapas de la época, que comenzaba, cronológicamente fue durante el siglo XVII y hasta aproximadamente 1820. Luego también España fue receptora de ese tour de formación, en un principio más que como formación, porque España no tenía ese depósito de cultura clásica que sí tenía Italia, y que influyó en el resto de edificios y de arquitectura y del gusto estético, fundamentalmente en Inglaterra y en los países nórdicos. Pues España también va a recibir a principios del siglo XIX, parte de esos visitantes extranjeros, que son los que van también a formar esa leyenda y ese nombre de lo español como algo exótico, es el momento en el que surge el mito de Carmen, del bandolero, el asunto de los toros, y eso va a ir poblándose a través de estos visitantes extranjeros, va a ir llegando hacia otros lugares de Europa, incluso la pintura, parte de la pintura que existe en la sección costumbrista del Museo Carmentice, estaba destinada a ser la postal de época, la postal costumbrista, la postal que representaba los gustos y las costumbres de nuestro país, con vistas a ser exportada y a ser vendida en otros países, y el sitio por donde se exportaba era a través de Cádiz y a través del consul Winken. Aquí tienen otra imagen de estos viajeros culturales ingleses en Roma, las ruinas y la propia ciudad, la arquitectura, en un tour que por supuesto se visitaba también Roma y Florencia, pero también las ciudades del norte, es lo que ellos van a ir conociendo y luego van a ir llevando hacia sus lugares de origen, y va a tener una gran influencia en la arquitectura. Así pasa. Aquí tienen a Goethe, que también hablará del viaje, gracias, mejor, y así, vale, eso es, mejor. Esta obra, a Goethe, que hablará del viaje a Italia, el primero que habló, porque se escribía en diario, si hubo una literatura, una corriente literaria, acerca de esta temática, fue un jesuita, Richard Lassels, en 1670, que habló en su diario del viaje al centro de la Tierra, o sea, consideraban a Italia el viaje por excelencia y la cultura que había que visitar sin lugar a dudas. Todo este asunto dio lugar a esta serie de pinturas y a este gusto por la arqueología, Winkelmann también hace su tratado en torno al arte clásico italiano. Los museos, ahora ya sí me centro en España, en los 80 y los 90, España va a ver la eclosión de grandes museos y también de alguna ampliación importante. Los museos, según el escritor turco Orhan Pamuk, es los sitios en los que el tiempo se transforma en espacio. Está considerado en esta ocasión su descripción del museo en el lugar donde el tiempo se detiene. Es cierto que probablemente donde se trabaja más con un concepto de tiempo distorsionado y aleatorio son los museos, porque generalmente bebemos del pasado para construir o para mejorar el presente, para aprender de él. Y al mismo tiempo que utilizamos o que trabajamos con ese pasado, estamos siempre pensando incluso en un futuro, en las exposiciones, en los proyectos. Así que es un lugar donde el espacio, donde el tiempo sobre todo se comprime y se vive de forma bastante especial. Los años, la década ya a mediados de los 80 y principios de los 90, vieron nacer los grandes museos en España. El IVAN de Valencia es uno de ellos, uno de los museos pioneros, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en el que está depositada la colección de Julio González, el Museo Thyssen-Bornemitsa, que se abrió en el año 92 y que tiene el depósito de la colección centrada especialmente, también hay arte contemporáneo, pero especialmente centroeuropea, de los varones Thyssen. Y el Reina Sofía de Madrid, otro de los grandes edificios, se utiliza un hospital de Madrid, se rehabilita un edificio que ya sabéis que es de grandes dimensiones. Y esos años, esa década a caballo, entre los 80 y los 90, va a ser el momento en el que surjan los grandes museos, con un concepto generalmente patrimonial, pero ellos también, estos museos y estas grandes maquinarias, se han ido adaptando en su forma de comunicar sus colecciones, en su forma también de recibir al público y haciéndose cada vez más cercanos. Y también la ampliación del plado, era el museo por excelencia, pero ya sabemos que tenía problemas espaciales que finalmente se paliaron con la ampliación que se llevó a cabo con el claustro de los Jerónimos. Aquí lo tenéis, esa ampliación, que hace del Prado un edificio mucho más monumental, uno de los edificios por otra parte del neoclásico español más importante, si esta es la parte que conecta con el edificio nuevo, con las puertas encargadas a Cristina Iglesias. Y la segunda evolución son los museos del siglo XXI. Actualmente, se han terminado de construir y se han inaugurado museos en muchas capitales, hay una descentralización bastante importante, ninguno de ellos con los presupuestos sería, además, impensable, ni con las dimensiones que hemos visto en estos edificios anteriores. Aquí tenéis el Museo Carmentissen, inaugurado en 2011. El 24 de marzo utiliza un edificio de los más antiguos de la ciudad, bueno, otorgado en los repartimentos de los reyes católicos. Cuando conquista la ciudad, ya saben que queda solamente el reino de Granada, así que ellos tienen prisa por conseguir dinero y la ciudad se reparte con bastante celeridad. Era el Palacio Mosquera, un edificio del siglo XVI, conocido también como Palacio Villalón, y ahí tienen la conexión con la zona moderna del edificio que ocupa también lo que era el solar de unas casas del siglo XVIII, ya sin importancia patrimonial, y que comunican a través de una algorfa, de un saliente existente en el edificio noble con el nuevo y con las oficinas del propio museo. Aquí tienen el interior. Pero curiosamente, tal y como ha dicho antes Fernando Málaga, es cierto que ha cambiado mucho en los últimos tiempos, no solamente está el Museo Carmentissen, el Museo Picasso abrió sus puertas en 2005, igual el CAC, el Centro de Arte Contemporáneo, y junto a ellos una serie de pequeños museos, casi satélites, con otras temáticas y con otras tipologías de estas apuestas más sólidas o más fuertes. Sí es cierto que hay, además de este museo que se abre en 2011, una serie de museos que se han abierto en este mismo año. Bueno, aquí tenéis otra visión de la sala del museo, exactamente es la sección de arte del cambio de siglo, de la primera parte del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del XX, una de las partes más heterogéneas de la colección Carmentissen, pero hay también una serie, este es un poco anterior, en su cronología de apertura, pero también abarca los primeros años, el Museo como espectáculo. El Museo como espectáculo es uno de los ejemplos más importantes esta ciudad de las artes y de las ciencias de Valencia, también hay otros museos en este estilo, museos de arquitecto o de arquitecto estrella o de autor, y uno de los casos más conocidos es el Guggenheim, no lo he traído, tampoco pretendía que fuera una representación exhaustiva de todos los museos que se han abierto en los últimos tiempos en España, pero sí es cierto que esto demuestra que hay una coyuntura en la que se está entendiendo que los museos son dinamizadores, son provocadores de economía, y en ese sentido quizás faltaba una publicación que lo acompañase, como es el caso de turismo cultural, y que demostrase desde la cocina, desde la parte interna de los propios museos, porque se ha hecho una labor de campo con unas encuestas, cuyo universo ha sido el de 1530 museos, a los que se le ha pedido opinión, una encuesta además meditada y pensada acerca de cuáles eran la profesión, el tipo de formación, en fin, diferentes características que luego nos comentará también Nuria. Esta confluencia de museos, el de Valenciaga en Guetaira también se abre en 2011, hay varios, significa que hay una comprensión por parte de los mecenas, bien sean ayuntamientos, diputaciones de los diferentes gobiernos de las ciudades, o esas soluciones mixtas entre lo público y lo privado, hay una intuición y una certeza de que los museos son generadores y no solamente son los depositarios del bien patrimonial y de la cultura y del aprendizaje, como había sido en el pasado, sino que existe algo más a través de ello, y eso lo demuestra porque la lista, aquí tenéis un museo nacional de ciencia y tecnología en La Coruña, el primero de carácter nacional, también de estas mismas fechas, un museo muy participativo, en el que también es bastante necesario nuestro país, en el que se da hincapié a la tipología y a las temáticas de la ciencia y de la tecnología, y así hay un listado, como comento, bastante importante, otro museo nacional, el de la energía en Poncerrada, en León, otro museo también, son todos prácticamente del mismo año, de 2011 y quizá uno o alguno más tarde, el de arte, el Maca, el de arte contemporáneo de Alicante, justo enclavado también en la zona más antigua de la ciudad, utilizan una de las casas también más antiguas y nobles de la propia ciudad de Alicante, así que quiere decir que todos estos museos, estos ya son rehabilitaciones porque la Casa del Greco existía desde antes y ha sido una rehabilitación, y es cierto que traigo otro también de rehabilitaciones, pero indica la Fundación Elga de Alvear de Cáceres que muchas capitales de provincia, que esa descentralización está siendo vista y vivida desde la construcción de estos museos como dinamizadores de lo cultural y de lo cultural también unido a lo económico. Son muchas veces importantes inversiones, desorbitadas como en el caso de los grandes museos en el que hay apoyos de diferentes administraciones, muchos de estos casos suelen ser ayuntamientos o diputaciones los que los llevan a cabo, pero sí hay una apuesta segura y una apuesta desde la conciencia de que estos edificios y estas colecciones van a aportar algo de forma significativa a las ciudades en las que se encuentran enclavadas. El Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona, la ciudad con más museos, probablemente con más museos de España, junto con Madrid, una ciudad pionera en el mundo de los museos, que continúa apostando con colecciones novedosas y otro museo que también utiliza un edificio anterior que ya tenía su propio museo pero al que le han dado un nuevo concepto a sus colecciones que es el de la ciudadanía vasca, el de la sociedad vasca y la ciudadanía. Y bueno, algunas reformas y ampliaciones de museo en el siglo XXI, un edificio tan enorme como el Alcázar de Toledo que se ha rehabilitado y al que se le ha dotado, se le ha dado como sede al Museo del Ejército, también un museo con bastante participación, bastante interactivo para el público con muchos paneles de información. Museo Arqueológico Nacional de Oviedo, que lo tienen aquí. Y esto quiere decir si en esta década, en estos años de principios de siglo se han construido tantos museos, es ciertamente porque hay una apuesta sólida y de valor sobre estos edificios y sobre sus colecciones que como han podido ver también son bastante diversas. Desde la modernidad más absoluta hay también estudios en el libro que habla de cómo las diferentes tipologías de museos si están más involucradas o se sienten más unidas a la idea de turismo cultural. Me ha sorprendido mucho, eso si no se lo he comentado a Núria, no ha habido tiempo, cómo los grandes museos precisamente que no reciben, los que tienen más de 500.000 visitantes y que no son precisamente residentes, sino que son población visitantes de fuera, son los que menos se creen que forman parte de la industria cultural. Probablemente porque esos grandes museos, me pregunto, probablemente porque esos grandes museos sienten también una idea del museo un poco enclavada, no sé si en el pasado o en un momento diferente al llevar un cúmulo de historia y de pozo, eso hace que te ancle también en otros parámetros y que lastres otro tipo de opinión, porque sí es cierto que el mundo de los museos está cambiando y se ha pasado a ser no solo el lugar de conservación de unas piezas o el lugar de conservación y el lugar del conocimiento, sino el lugar donde el público pasa a ser protagonista, donde el público pasa a vivirlo como una experiencia, eso es lo que yo definiría del concepto actual que estamos viviendo en nuestro país. El público ahora tiene una experiencia diferente en el museo y se le provoca desde la pedagogía crítica muchas veces para que su forma de aprendizaje, su forma de vivir el concepto museo sea diferente, sobre todo participativa y utilizando su propia opinión para vivirlo de forma mucho más intensa. Y respecto al libro, comentarles que ya lo he comentado también al principio, me parecía muy oportuno, creo que es un diagnóstico importante de la situación actual, que no se había hecho antes, creo que tiene esa aportación, además de intentar dinamizar con este estudio también el mundo de los museos y sobre todo pone la mirada y focaliza de forma muy atenta en esa idea del museo unido a la industria cultural. Y como en el propio libro también se comenta, son los museos más pequeños, quizás más jóvenes, quizás más ágiles, más dinámicos, los que se encuentran más vinculados a esa idea, mientras que los museos más grandes, que además son los que reciben mucho más visitas, se encuentran, según el resultado de esas estadísticas, y que ahora nos podrá ampliar Nuria Morere mejor, pues se encuentran más anclado en una idea del pasado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Coautora, sí. Bueno, somos muchos, somos un equipo, somos aquí un largo trabajo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, voy a empezar por los agradecimientos y voy a empezar explicando un poco el origen de esta obra. En principio sí quería dar las gracias a la Escuela de Organización Industrial y porque esta obra es una valiente apuesta de la Escuela de Organización Industrial porque el turismo cultural necesitaba de una sistematización y de una categorización y cuando se planteó, pues ellos contestaron de una forma muy valiente a este reto que les planteamos. Entonces, muchísimas gracias a su director general por haber creído en nosotros, por habernos apoyado del principio y habernos apoyado con todo su entusiasmo. También muchas gracias a don Eduardo Lizarralde por toda su colaboración, ayuda y disponibilidad en cualquier momento, así como a Enrique Ferro por toda la disponibilidad y la comunicación que hemos tenido en cualquier momento. He dicho que es una obra colectiva, entonces falta, por supuesto, mi compañero, que es Salvador Perelló, que está luchando con una gripe horrible, con una fiebre altísima, y a otras dos personas que han colaborado, que han formado parte del grupo de investigación, que son Valentina del Horto y Clara Martín Duque, que está aquí en primera fila, que han sido pilares fundamentales de la investigación. Entonces, ellas son profesoras de la Universidad Nebrija y, bueno, ellas saben que esta obra ha sido un trabajo entre todos, con momentos críticos de nervios y luego con un resultado magnífico. Entonces, bueno, pues que muchas gracias. Pero también tengo que, sería muy injusta si no agradeciera, lo siento, me voy a extender un poco, pero los agradecimientos son obligatorios. Nos han expuesto por tema de metodología en la obra, pero es una obra que se basa en una investigación social y, por lo tanto, hemos contado con muchísimos colaboradores que han participado tanto en los grupos de discusión como en las entrevistas que hemos tenido que llevar a cabo para crear esta base de investigación y esta fuente de información. Y entonces, sí quiero agradecer a todos los participantes en los grupos de discusión por la aportación en experiencia, en conocimiento, en entusiasmo y por su disponibilidad. Aquí hay dos participantes en los grupos de discusión, está Fátima Merino y está Silvia Dieguez, pero ha habido 17 expertos que participaron en los grupos de discusión más cuatro entrevistas. Podría enumerarlos a todos, a lo mejor es un poco largo, quizás me lo salto, pero los grupos de discusión estuvieron formados y las entrevistas intentaron reconstruir a todos los representantes de lo que llamábamos turismo cultural, es decir, la administración desde el nivel local hasta el nivel regional hasta el nivel nacional. También estuvo formado por representantes del ICOMOS, por ejemplo, es decir, de organismos internacionales. También llamamos a empresas privadas, llamamos a empresas como de alojamiento, de agencias de viajes especializadas en turismo cultural, porque entendíamos que también nos podían aportar muchísima información. También acudieron y formaron parte del grupo de discusión universidades, universidades y de todo el ámbito nacional. Vinieron profesores de Cataluña, vinieron profesores de Canarias, por ejemplo, y también representantes de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, es decir, que intentamos que tanto el ámbito nacional como todos los niveles de la administración, etc., estuvieran representados. Es un poco más luego de consultoras, etc., pero vamos, no voy a enumerar los nombres. A todos ellos muchísimas gracias y a los dos presentes también muchísimas gracias por haber venido aquí y por participar. ¿Qué objetivos tenía este libro? Este libro tenía como objetivo estudiar el turismo cultural, es decir, la organización del turismo cultural a través de sus actores y todas las dinámicas que el turismo cultural podía generar. Y el argumento y el pilar fundamental para analizarlo iba a ser el empleo. ¿Por qué escogimos ese tema? Partíamos de una situación muy concreta. Partíamos de que en España, por una parte, teníamos unos recursos culturales, patrimoniales, los museos en concreto, pero estos recursos culturales estaban siendo aprovechados y este sector cultural estaba siendo aprovechado por el sector turístico, pero entre ellos no había ninguna comunicación, simplemente un aprovechamiento. Y mientras que el sector cultural, más bien de ámbito público y con financiación pública, estaba siendo aprovechado por un sector turístico, más bien de forma privada. Entonces, queríamos ver cómo esos dos sectores tan independientes podían conjuntarse y podían unirse creando una categoría que era el turismo cultural, porque todos practicamos turismo cultural, pero queríamos analizar qué dinámicas se estaban creando, se estaban germinando en el turismo cultural. Este famoso turismo cultural que había nacido en los años 80, que había creado dinámicas, pero que no había creado realmente estrategias, y esas estrategias eran las que faltaban. Por otra parte, el momento era ideal, porque, como ha comentado Fernando Bayón, las cifras de turismo cultural son muy interesantes, es el turismo que permite sustentar o fortalecer la situación actual turística, pero por otra parte, a nivel del empleo y a nivel de cómo estamos viviendo el turismo, pues es verdad que hay un replanteamiento del sector público, la crisis está haciendo que el sector público se replantee algunas estrategias hacia el sector privado, y por otra parte, a nivel de formación, en este momento, en el mundo universitario, la formación universitaria está llegando al grado, es decir, a la formación de grado, la convergencia europea, incluso los estudios de turismo. De alguna forma, en este momento, toda la formación universitaria se ha homogenizado en grados, y entonces, el turismo también era homogéneo, equivalente a el graduado en Historia, el graduado en Arte, el graduado en Humanidades, o el graduado en otro ámbito. Con lo cual, era un momento ideal para ver cómo estas formaciones entraban en el ámbito del turismo y del turismo cultural. Por eso, nos parecía que era un momento fundamental para estudiar el turismo cultural. Bien, la metodología, que es un campo fundamental de nuestro trabajo, ha sido, como hemos comentado en los agradecimientos, organizar y crear dos grupos de discusión, reuniendo a todos los informantes que podían representar al turismo cultural, más luego, llevamos a cabo una encuesta a nivel nacional en el sector museístico. En ese tema, ¿por qué escogimos el sector museístico? Escogimos el sector museístico por varias razones. La primera razón es porque el sector museístico son los grandes atractivos turísticos que existen actualmente. Es decir, los grandes elementos patrimoniales que se visitan son los museos. Todo el mundo sabe que el Museo del Prado recibe más dormillo de visitantes, en las grandes capitales. Es decir, que teníamos muy claro que los museos reciben la mayor demanda. Por otra parte, también teníamos unas bases de datos de unos bienes de intereses culturales. Podríamos haber contado con los bienes patrimonio de la humanidad, pero donde disponíamos de una base de datos muy cerrada y que sabíamos, a ciencia cierta, que eran atractivos turísticos, eran los museos. Con los museos teníamos muy claro que era un auténtico atractivo turístico y con una fuerte demanda. Por eso trabajamos con los museos. Y de hecho, por otra parte, los museos también internamente están, como bien ha dicho Lourdes, están socializando y ya no es únicamente el lugar cerrado que conserva el objeto, sino que hoy en día es un espacio abierto hacia el público y que ese es el objetivo de este tipo de institución. Y es un poco el planteamiento del trabajo de investigación. En cuanto a resultados, pues los resultados son muchos. No sé si a lo mejor me habías comentado que preferías hacer preguntas y quisiéramos, para que fuera más dinámico, hacer preguntas. Yo quería exponer que por qué hicimos esto, el resto ya. Resultados, si prefieres que sean forma de preguntas, encantada, para que sea más dinámico de cara a los asistentes. Por mí encantada, ¿eh? Yo quería poner la atención a lo que he comentado. ¿Por qué los museos que reciben más de 500.000 visitantes, que suponemos que son los grandes museos, simplemente por el dato, ¿no? Por el dato y que no son residentes, sino que son de fuera, no se sienten en ningún momento vinculados, ¿cuál es tu opinión al respecto, vinculados al turismo cultural? ¿Cuál es lo que tú piensas de eso? Pues, en el tema justamente de museos, ese fue uno de los resultados más curiosos, es decir, más interesantes, porque uno de los pilares justamente fue el análisis de los museos como gran segmento. Entonces, llegamos a, los analizamos como con dos objetivos muy claros. Entonces, el museo en relación con su destino, es decir, el museo en relación con su tipología, el museo en relación con los segmentos y luego el museo cómo se percibían ellos mismos. Entonces, el museo nos salió una segmentación de pequeños museos, medianos museos, grandes museos y luego cada uno, los museos pequeños se comportaban de una manera, los museos medianos de otra manera y los museos grandes de otra manera. Y como dices tú, cada uno de estos segmentos tiene unos comportamientos turísticos de lo más particular y de lo más peculiar. Es decir, que no se podía hablar, los museos son turísticamente así. Entonces, los museos, por ejemplo, los museos pequeños son los que más nos contestaron, con lo cual se puede deducir que son los que más turísticos se sienten, por una parte, es decir, que tenían muchas más ganas de decir, bueno, es un estudio de turismo, entonces voy a estar más motivado, estoy muy motivado, voy a contestar. En cambio, los museos muy grandes, que el turista los percibe como muy turísticos, todo el mundo va al Prado, todo el mundo va al Tis, en todo el mundo va a la Reina Sofía y sin embargo, internamente, la percepción del trabajador y del responsable del museo no es realmente de que es un atractivo turístico. Es decir, hay un mundo museístico interior que es distinta a la percepción que tiene el visitante. Y esa contradicción es fascinante, porque es una contradicción que a largo plazo no es sostenible, seguramente. A largo plazo habrá que ir analizando. Pero al mismo tiempo, analizamos, eso fue de cara al exterior y de cara al interior vimos justamente cómo ellos podían resolver sus contradicciones. Porque veíamos que les preguntamos, ¿ustedes cómo se sienten posicionados como atractivo turístico? Y, curioso, muchos museos no se sentían, nada más que un 51% no se sentía posicionados como atractivo turístico. Y entonces les preguntamos, ¿y qué podemos hacer para que ustedes se posicionen? Y entonces, en cambio, los grandes museos sí que estaban dispuestos a crear un departamento de turismo cultural, con lo cual sí que había una cierta flexibilidad interna. Es decir, que ellos mismos se daban cuenta, en los grandes museos, por ejemplo, los grandes museos pequeños, en cambio, no querían crear departamento de turismo cultural, porque a lo mejor son pequeños y no tenían esa opción, porque no hay opción de crear muchos departamentos. Pero los grandes museos, que sí que tienen la opción, a lo mejor no se sentían como atractivo turístico, pero sí que querían decir, pues a lo mejor no lo somos, pero hay que hacer algo, porque vienen muchísimos turísticos y nos visitan muchos turistas, vamos a ver qué ocurre y qué podemos hacer. Entonces, esas contradicciones, ellos mismos se daban cuenta de ellas. Era bastante interesante. Sí, parece que hay una diferenciación entre la propia autopercepción de lo que son cada uno de ellos y más cercana a la realidad los pequeños y medianos museos, ¿no? Claro, los pequeños museos lo que hacen es que ellos quieren ser atractivos turísticos porque ellos se han construido, de hecho, como elementos dinamizadores de una región. Ha sido el objetivo de la construcción. Y, de hecho, hay algunos tipos de museos que también por tipología son claramente elementos dinamizadores. Son museos como las Casamuseos, por ejemplo, que son algunos museos endográficos, que están muy cerca del territorio y que ellos son elementos dinamizadores, claramente, de un territorio. Es simbólico. Yo te iba a preguntar ahora por las tipologías. ¿Existe algún tipo de, bueno, creo que en el libro también lo citas, algunas tipologías más cercanas a su propia percepción, a su propia colaboración con el mundo del turismo cultural? Creo que son las Casamuseos, me parece que se cita, ¿no? Precisamente son... Pues ahí depende, ahí también es bastante interesante para el gestor turístico, el gestor público. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un territorio rural, los Casamuseos, los museos endográficos, algún tipo de museo arqueológico está mucho más implicado. En cambio, si hablamos del turismo rural o de Ciudad Media, allí el museo que está más implicado o el museo que está más relacionado son los museos de Bellas Artes. Ese museo tradicional, bueno, el museo tradicional de Bellas Artes, que está muy unido con la ciudad de tipo medio. Esa ciudad de tipo medio provincial, perdón, provincial. Ese es el museo de Bellas Artes. Muy claramente, sale muy claro ese vínculo, por ejemplo. Entonces, hay unos... Está muy relacionado el tipo de museo con el tipo de destino turístico. Ese vínculo se puede analizar y se puede estudiar con detalle. Es decir, si cada responsable de museo lo analiza, está muy claro ese vínculo. Hay que... En las tablas se ve, si cada uno quiere ver lo que le interesa por su destino y por su ubicación, lo puede ver perfectamente qué es lo que le afecta a él. Sí, 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 perfectamente. Si alguno de todos ustedes, me haces preguntas, es el momento ideal de preguntarle a la autora o a Lourdes Coreno. Claro. Y es que, por primera vez, algunos museos o algunas catedrales han tomado conciencia de que son recursos turísticos. Me refiero, por ejemplo, a la Catedral de Toledo, que hace tres años nombró una persona que era la directora de la catedral. Era una mujer, una mujer que había estudiado turismo, que no tenía nada que ver con el sector religioso. Hasta entonces había sido siempre un cura de la catedral, el que se había dedicado a dirigir esto. Ahora ya no, buscaban otro tipo de acercamiento a la clientela y a la sociedad. ¿Preguntas? Ánimo. Si no, Lourdes va a seguir preguntando, ¿eh? Adelante, don Diego. Hay una intervención y es una preocupación. De algún modo estaba puesta a manifestar en la dicotomía entre grandes museos y pequeños museos. En cuanto a su percepción como parte de la actividad turística. Yo tengo la sensación que la cultura de mayúscula, los grandes museos son evidentemente eso, los teatros de la ópera, digamos, tienen un cierto ensimismamiento. Esto es, son actividades que si generan empleabilidad o generan flujo económico, lo generan de modo indirecto. De hecho, son grandes ruinas desde el punto de vista de la estructura de negocio. Quiero decir, tienen unos grandes costes y no generan los ingresos adecuados a esos costes. Y esto es una realidad. Ni generan el empleo directo vinculado al coste que ello supone. Y es porque el valor intrínseo de la cultura, cultura con mayúscula, es tal que los gestores entienden, oye, es que el valor de la conservación de esas obras de arte o de la contemplación de esas obras de arte no es equiparable a ninguna cuenta de negocio o a ningún análisis de carácter económico. No sé si eso tiene que ver con la relación que puede ser un poco forzada entre institución museística o de conservación del patrimonio y generación de atractividad turística. Que es una generación indirecta, pero no es en sí mismo una función directa. O sea, la función es simplemente la contemplación del arte que no, entre comillas, no tiene precio. Que es una, no sé si es un vicio o una virtud del mundo cultural en mayúsculas. Bien, hombre, en principio, claro, por supuesto, así se ha entendido siempre, en principio así se ha entendido siempre, que la cultura no tendría por qué tener un valor económico, está claro. También es verdad que los museos tienen una tradición desde el siglo XIX, pero lo que ocurre es que ahora se está pidiendo que los museos, no es que se autofinancien, pero que generen recursos propios. Entonces, con esa contradicción es con lo que estamos. Y de hecho, en la parte que se refiere a la empleabilidad, o sea, a qué formaciones tiene que haber o son más adecuadas en los museos, es muy interesante. Como vemos que sigue siendo mayoritariamente los grados en Historia, en el Ciudad del Arte, de Humanidades, como siempre, muy tradicional, el turismo empieza a tener su buena percepción, que eso es muy interesante, pero como, por ejemplo, administración de empresas, que es si hay que generar recursos y hay que buscar fondos y hay que gestionarse, no como una empresa privada, pero bueno, si está pidiendo al museo que se gestione un poco, que busque fondos, a lo mejor sería interesante, como administración de empresas es lo peor, lo peor de lo peor, no tiene ningún valor. Y como todavía el museo es el mundo de Historia del Arte, las Humanidades, el mundo de... Entonces, pero bueno, efectivamente, lo que pasa es que la tendencia ahora, que no hay recursos públicos, es que los museos tienen que volverse hacia algún lado. De hecho, ya hubo... ¿Hay un museo internacional en que haya ese desafío nacional? ¿No, pero el museo del... ¿Hay un museo internacional en que haya ese desafío? ¿No ya el pequeño museo que tiene que sobrevivir y equipar el grupo a sus cuentas? Una gran instrucción que presente, un balance que diga, bueno, este balance, por encima del flujo indirecto, por encima del efecto sombra, por encima de la atractividad indirecta en sí mismo. Es un balance equilibrado entre el volumen de recursos que manejo y el inducido de actividad de todo tipo que... Hay ejemplos clarísimos de lo contrario de lo que tú estás diciendo. Mira, tú has dicho que, y tienes toda la razón, que un gran museo o un gran palacio de ópera tiene dos valores, el valor de lo que tiene dentro del arte, de la cultura, y luego un valor indirecto, que es el valor como recurso turístico que la gente lo va a admirar. Que ambas cosas tienen que tratar de convivir, de balancearse, porque suponen ingresos, lo han dicho muy bien los ingleses, suponen ingresos, capacidad de reformas en los establecimientos, etc. Aquí ha habido ejemplos de algún director muy famoso, de algún museo muy famoso, posiblemente el museo más famoso de Madrid, que ha considerado que el turismo era lo más malo que le podía pasar al Museo del Prado. Lo más malo del mundo. Y entonces, chacachas, cerraba las puertas a los agentes turísticos de manera brutal. Lo otro, lo positivo. Pero lo positivo, por ejemplo... Ahora tú tienes... En el caso de los museos Thyssen, de los dos que existen en España, en el organigrama, se ve claramente porque está dividido entre gerencia y dirección artística. O sea, que hay una preocupación explícita desde la propia gestión del museo, en que exista, por un lado, la cuenta de resultados, la parte económica, y por otra, la especialización del mundo del arte. No quiero decir con eso que en los casos que no lo organizan así, no exista esa preocupación, no quiero decirlo. Pero sí es verdad que tanto en el Museo Thyssen de Madrid como en el de Málaga existe esa diferenciación y la persona que lleva por un lado las cuentas y la persona que lleva la parte artística. Así que eso denota esa preocupación. Probablemente también por influencia, digo probablemente, de los propios mecenas, probablemente por influencia de esa formación europea y de esa formación de la familia Thyssen. No es un caso habitual en el resto de los museos españoles. Generalmente hay un director gerente, es lo que suele haber, y a lo mejor hay una figura de un especialista económico importante, pero no al nivel de paridad. ¿Puedo pasar el micrófono al señor del fondo? Ah, no, bien. Pablo. Bueno, gracias. Sí, buenas tardes. Gracias, quiero felicitar a la EOI por la iniciativa de apoyar la creación, la publicación de este libro, y me gustaría hacer un par de preguntas a los ponentes. En primer lugar, ¿tienen ustedes datos de qué porcentaje de los visitantes que llegan a España vienen a practicar turismo cultural? Segunda pregunta, ¿cómo se está posicionando la marca España a nivel turístico fuera? Es decir, ¿corremos el riesgo de convertirnos en un país de sol y playa o podemos tener ese turismo de más valor añadido como el que ustedes nos presentan aquí? Y finalmente, en Estados Unidos, muchas veces las ciudades se posicionan asociadas a un sector determinado. Por ejemplo, tenemos el caso de Los Ángeles, toda la zona de California, muy relacionada con el sector del cine, del sector de la cultura audiovisual, o Miami, muy vinculada al turismo, por ejemplo, para personas de la tercera edad. ¿Creen que ese modelo es exportable a España? Gracias. Yo, en cuanto a España como destino de turismo cultural, sí, porque hay unas comunidades autónomas que son claramente de destino cultural, o son mayoritariamente culturales o complementarias con otras actividades, y luego, más que comunidades que pueden ser, por ejemplo, las mayoritarias son Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Madrid. Y luego, más que comunidades autónomas, podríamos decir ciudades, porque ahora se habla más bien de turismo urbano, entonces más bien de ciudades. Entonces, porque turismo cultural es más amplio, entonces sí que se habla mucho de turismo urbano. Entonces, se está posicionando Barcelona, Valencia, etcétera. Entonces, ese es un poco el tema y está claramente en lo que predomina. Porque turismo cultural es cierto, que es un concepto muy amplio, entonces turísticamente hay que posicionarlo en un territorio. Entonces, ¿qué territorio es? O rural o, por ejemplo, Castilla y León en ciudades mucho más pequeñas, o si no, ciudades grandes, pues Barcelona, o ciudades grandes, Madrid, o Sevilla. O eso es lo que hoy en día, ¿cómo está trabajando Valencia? ¿Cómo está trabajando? Es un poco el tema. Yo te voy a dar un dato muy completo. La estadística del año 11, la del 12 no está cerrada todavía, dice que el 8% de los turistas internacionales que han venido a España han tenido como motivación principal el turismo cultural. De ese 8%, el 6% estaba directamente relacionado con el turismo urbano y el 2% con el turismo en zonas no urbanas. Como motivación secundaria, la cifra alcanza el 15% en nuestro país. Es decir, gente que viene a hacer otro tipo de turismo y que de paso hace turismo cultural, tendríamos que considerar entonces la cifra del 15%. Otra pregunta, por favor. Abajo del Tour España, por eso me sorprendía un poco el planteamiento que acababa de hacer, confirmar los datos que acababas de informar sobre la composición y el motivo de la visita del turismo en España y existen cifras por motivaciones absolutamente importantes. Hay países de destino donde el motivo cultural es mucho mayor del porcentaje que acabas de señalar y además es una estrategia clarísima de Tour España la diversificación, la desestacionalización y por tanto la cultura es un instrumento esencial. Es probable que no se conozca mucho porque efectivamente la promoción del turismo es en el exterior. La promoción interna no es competencia de la administración central que es competencia de las comunidades autónomas y por tanto el conocimiento de este tipo de marketing internacional no es conocido en España, pero que pongo a disposición de cualquiera de los asistentes las cifras donde están por motivaciones, por segmentos y puede ser un... simplemente era informar de la existencia. Pero lo que has dicho es lo más importante es que el programa de la existencia central sin duda, sin duda. Y una de las razones... Perdón, yo no sé si sirve esto para algo. Sí, sí, sí. No, yo ya me he incorporado un poco tarde y lo lamento muchísimo porque me parece interesantísimo el trabajo y agradezco tremendamente el trabajo hecho para nosotros es una aportación esencial. Pero en España se está produciendo ahora mismo la necesidad de la comercialización de todo. Hemos vivido unos años de boom donde cualquier ciudad, pueblo o villa que se prestara tenía que tener un museo y contaba con todos los medios para hacer un museo porque era una política de apoyo y tal. Nos encontramos sin recursos y ahora hay que poner a mover todo esto, ¿no? Hay muchísimos museos que, como alguien decía, la gravedad existe aunque no se note y acabarán cayendo porque son artificialidades que se han creado en un mundo o en un momento de gran expansión y de gran crecimiento, ¿no? Y ahora todo se trata de comercializar y los museos, no importa de qué tamaño, esta indicación que hacía Diego de hacer una cuenta de resultados, todos querrían tener esa cuenta de resultados, ¿no? Porque se están creando unas situaciones tremendamente lamentables, ¿no? Se han creado museos de todo, vamos, de boinas, de cordones de zapatos, de cualquier cosa se ha creado y las artificialidades pues tienen ese coste. Y sobre todo cuando se trata de hacer una promoción internacional porque entonces tienes que tener una entidad suficiente para poder incorporarla a un paquete, para sacarla, tener una entidad suficiente para comercializar, ¿no? Es lo mismo comercializar interna o en una dimensión doméstica que en una dimensión internacional, ¿no? Y yo creo que vamos a pagar un poco ese coste de la dificultad de comercializar en un ámbito internacional cosas que han nacido en un contexto no más estricto, ¿no? No es por poner una nota triste, es por poner una nota un poco realista, ¿no? Gracias. Y poner a disposición de todo las cifras de Tour España. ¿Más? Sí. Hola, buenas tardes. También muchísimas gracias y enhorabuena por el estudio. Mi pregunta son casi dos aclaraciones y disculpas porque no he podido consultarlo suficientemente bien y no sé hasta qué punto está bien detallado en el estudio. Primero, en el trabajo de la encuesta y en el trabajo de campo, ¿cuáles serían los descubrimientos, por lo menos de alguna manera, más sugestivos en lo que serían actividades de promoción que desencadenan los museos, tipo exposiciones temporales o cosestilos? O sea, ¿cuáles serían los descubrimientos más singulares en esa área? Y la otra observación sería respecto a la carencia de formación del personal de los museos. ¿Cuáles serían también las conclusiones más sugestivas del estudio? Pues en la primera pregunta de las actividades de promoción no la hemos preguntado porque no era el objetivo del estudio. Es decir, que el objetivo era conocer justamente la empleabilidad y las actividades de promoción de los museos forman parte de la difusión. Es una actividad de museo, pero tiene relación con el turismo. Lo que sí que hemos preguntado, que es un tema que no he podido contar, pero que os he podido explicar, es justamente para ver qué redes de cooperación se crean en los museos y con qué otras instituciones trabajan para poder definir lo que sería el turismo cultural. Hemos visto que los museos, además de trabajar en red entre ellos, etc., los museos empiezan a trabajar y colaboran con agencias de viajes o con hoteles. Hemos visto qué tipos de museos y dentro de qué segmentos, porque no todos los museos, porque eso sí que definiría lo que es el turismo cultural y la organización del turismo cultural y cómo ellos perciben el turismo. Entonces, hemos visto que hay museos, los grandes museos, que son más reacios a hablar o a colaborar con agencias de viajes o con hoteles, por ejemplo, con empresas privadas dentro de un destino turístico, en el caso de los grandes museos. En cambio, en el caso de los pequeños museos, es decir, en los pequeños destinos, un ambiente rural, sale claramente que ellos son mucho menos reacios a conectar con agencias de viajes, con empresas de alojamientos, con lo cual se crean redes ya de colaboración muy interesantes que ahí conviene realmente profundizar. En lo que no hemos preguntado es eso porque no era el objetivo del estudio. Y la segunda pregunta era, perdón, la formación hemos visto en el estudio, en la encuesta, hemos preguntado en cada departamento, había el departamento de dirección, departamento de conservación, departamento de difusión, entonces hemos visto que los directivos generalmente, o hay una mayoría de directivos que ya tienen una formación de posgrado, claramente, luego la gran mayoría de todos los empleados de los museos tienen una formación de grado, grado licenciado, etcétera, la gran mayoría, y solamente en el departamento de contabilidad hay una formación importante de formación profesional. Es decir, que eso es lo que hemos encontrado. Pero ya, ¿eh? Y a nivel turístico encontramos que el diplomado graduado en turismo empieza a tener un lugar importante, es decir, no es la titulación mayoritaria en absoluto, pero sí que tiene una bastante buena aceptación, más en los pequeños museos, pero sí que tiene una bastante buena aceptación en los museos. Están en segundo lugar en la mayoría de los museos, con lo cual implica que ya, aunque en los grupos de discusión vimos que había un recelo por parte de cultura hacia turismo, había un recelo ahí importante, eran los de turismo, así, los de turismo, pero en las respuestas que nos dieron los museos en la encuesta, sí que queda en segundo lugar turismo, con lo cual, en segundo lugar, por delante de la administración de empresas, por ejemplo, es decir, que sí queda, hay una puerta ahí que se abre muy interesante para los estudiantes de turismo, muy, muy interesante. Gracias. Dos preguntas. Me ha parecido muy interesante todo lo que se dice y me gustaría darle una vueltecilla de tuerca más a algunas de las cosas. Ligando con la última cuestión, la colaboración público-privada, aquí se dice en varios lugares que parece que es muy importante y se pone el ejemplo de la ciudad de Madrid como importante en este sentido. Sin embargo, también acabas de comentar y también se explica muy bien cómo esa colaboración existe mucho más en museos pequeños que museos grandes. Y ahí habría una doble reflexión, a lo mejor, es decir, por qué eso es así y, segundo, qué se podría hacer para estimular esa colaboración. Y el segundo tema, la segunda pregunta es sobre los perfiles profesionales. Aquí se dice que cuando ha habido un gestor potente, los resultados han crecido exponencialmente, se dice literalmente. Y también se dice, por cierto, que las mujeres son mucho mejores gestores en este ámbito porque sois capaces de hacer muchas cosas simultáneamente. Pero, salvando esta pequeña anécdota, ¿qué se podría hacer también en este sentido para estimular que hubiera unos perfiles más adecuados, más orientados a la demanda? También aparece en el estudio. ¿Qué hacer para que los profesionales de este sector no pensaran solo en términos del museo y su contenido, sino en términos más de los diferentes tipos de perfiles de usuarios que hay y cómo dar una respuesta? ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Había una pregunta en el cuestionario que se daba varias opciones. Entonces, planteamos creación de un departamento de turismo, planes de formación, contratación de un diplomado, de un graduado en turismo. Había varias opciones. Entonces, en lo que todo el mundo estaba de acuerdo, que un plan de formación, todos los museos dijeron que sí, claramente, tanto pequeños como medianos como grandes. En lo de la creación del departamento de turismo, solamente dijeron que sí los grandes, porque son los que realmente tenían la opción de crear, porque son mucho más flexibles, obviamente. Y en la contratación de un graduado en turismo, ahí, pese a que se está creando, tiene mejor reputación un graduado en turismo, siguen siendo bastante reacios a contratar todavía en los museos a un graduado en turismo. Porque es todavía un cuerpo que está muy enfocado hacia el mundo de las humanidades, etcétera. Es decir, que sí que formación, sí, etcétera, pero todavía contratación de algún... En los pequeños museos quizás más, pero en los grandes museos son más reacios. Pero eso ya es un tema... Aquí solamente planteamos los problemas, las soluciones quizás corresponden más bien a los... Un tipo de formación que tradicionalmente no ha estado presente en los museos, no ha estado... Ahora es cierto que vivimos en una situación de cambio y que hay que adaptarse, yo creo que sí, que es el momento en el que podrán ir entrando. En la tradición, no, la tradición es verdad que es un cuerpo muy vinculado a las humanidades y a la conservación, a la restauración, a otro tipo de campos, ¿no? Pero sí, es cierto que vivimos en un momento en el que hay que reinventarse, ¿no? Así que yo creo que ese tipo de formación irá entrando paulatinamente en la plantilla de los museos, ¿no? Bueno, tú has dicho que dice la obra que cuando al frente de un museo hay un gerente excepcional, los resultados suben exponencialmente. Fíjate, la cultura sí tiene color político, ¿eh? Entonces, cuando nos vamos a un gran museo, pues, que es público, alguien nombra a un director. Y el director se le nombra, normalmente, no buscando un gran gerente de una empresa, sino buscando a alguien que tenga relación con el motivo que tiene ese museo. O sea, en el Museo de Ciencia y Tecnología no van a poner a un pintor, ¿eh? Pero en el Museo del Prado, pues, no van a poner a un científico. Y esto ha sido motivo en muchos casos de que hayamos tenido en este país muy buenos artistas, directores de museos que desde el punto de vista de la gerencia son inadecuados. Pues, claro que los ha existido. Claro que sí. Toma, toma, toma. Yo quería destacar una cosa de lo que habéis estado comentando antes, de los no residentes y lo que habían dicho los grandes museos. Esa pregunta está hecha de ese modo, es decir, los no residentes, porque sabemos que los museos son un poco reacios al mundo del turismo. Si nosotros le hubiéramos preguntado que si ellos reciben muchos turistas, a lo mejor la respuesta hubiera sido negativa. Y no son conscientes realmente de lo que es un turista. Eso ya vemos que hay un problema ahí, ¿no? Es decir, efectivamente, ellos no se consideran un atractivo turístico, pero sí que tienen muchos no residentes. Por supuesto, ahí hay un problema. No saben. Es contradictorio. No conocen muy bien a su demanda o por lo menos los estudios de público se están orientados simplemente para la gente que vive, los residentes, o no estudia bien ese perfil de la demanda que viene de fuera. Eso también fue un dato bastante curioso. Sí, a mí en eso también me llamaba la atención cómo los museos locales decíais que sí eran más visitados por los residentes, con lo cual también enlaza con lo que comentaba la señora de Tourspaña, de la sostenibilidad de ciertos museos. Claro, si un museo se crea solamente para recibir a los residentes o si esa es su expectativa, es bastante complicado de mantener, claro. Es que ahí, por ejemplo, la gran mayoría de los museos son más visitados por no residentes, pero sí que hay un... La gran mayoría. Pero, sin embargo, sí que hay unos tipos muy concretos de museos, por ejemplo, los museos de Bellas Artes, que sí que son más visitados por los residentes. Por eso hicimos mucha diferenciación por tipos y por residentes no residentes. Y los de Bellas Artes son, por ejemplo, los museos, lo hemos comentado antes, que están muy vinculados con su ciudad, con su origen, con su identidad, con la tradición. Entonces, van gente de la ciudad a ver su museo provincial, el Museo de Bellas Artes, y ahí van muchos residentes. Cosa que no ocurre, pues a lo mejor, con el museo, el gran museo, el gran museo de arte, o el gran museo donde van muchísimos no residentes. Esa discusión de residentes no residentes la hemos tenido muchísimo en nuestros grandes debates. Lo que la OMT considera que es turista, a lo que la legislación española considera que es turista, a lo que un hotel considera que es turista, son tres cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué los turistas, por qué el museo va a tener una definición de lo que es turista si nadie se pone de acuerdo en lo que es un turista? De forma que, por supuesto. Última pregunta. Que se nos llega el tiempo final. ¿A quién se le ocurre? Eso de decir la última, se ha caído todo el mundo. Penúltima. Bueno, pues vamos a dejarle a Lourdes que nos cierre este acto, agradeciéndole su presencia aquí y agradeciéndole el trabajo realizado a los autores. Bueno, pues... Ah, yo lo tengo aquí, es verdad, y se me olvida, que como es contundente. Bueno, mi agradecimiento a Fernando Bayón, a la Escuela de Organización Industrial, perdón, y comentaros que desde la experiencia y desde lo que estamos viendo que se ha generado en los últimos tiempos, esa descentralización de los museos y su presencia en numerosas capitales de provincia, en regiones, sí es cierto que hay un interés genérico por el mundo de los museos, hay una apuesta desde ciertos estamentos en que estos museos generan actividad, no solamente generan educación y cultura como era tradicionalmente entendido en el pasado. Ese es el caso de algunas ciudades, algunas muy llamativas, es el caso de Málaga, una ciudad que ha apostado decididamente por la cultura, una ciudad que no tenía presencia patrimonial excesivamente conocida frente a otras ciudades cercanas del ámbito andaluz, pero que ahora mismo tiene una apuesta importantísima en la cultura a través del mundo de los museos, y que ha sido además en un periodo de tiempo muy corto. Hay que también comentar que todos estos museos que hemos visto que han surgido nuevos, claro, la vida para, cuando por definición una institución está hecha para conservar y perdurar en el tiempo, unos años no son nada, y eso está ocurriendo también, que este tejido, estos plantel de nuevos museos son absolutamente novedosos y muy jóvenes también, así que queda por ver cómo va a ir evolucionando y hacia donde se dirige, pero desde luego, de momento hay una apuesta decidida por ese turismo cultural y por el turismo urbano también. Muchas gracias, y como es tradicional en este tipo de actos, los autores firmarán los libros a quien se lo decida. Muchas gracias por su presencia. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. Bueno. Gracias. 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 Gracias.